Para que nos tuvamos a YouTube, ahora le ves por ahí, saludantes mis chavos Por ahí, saludos a los compañeros, compas, zapatieles, compas, claro que sí, miren, amigos, muy bien Y así se va a ir hasta la jornada, compas Toda la gente bonita, compas Toda la gente bonita, compas, zapatieles, compas Toda la gente bonita, compas, zapatieles, compas, zapatieles, compas Toda la gente bonita, compas Yo te olvido, ay, ay, ay Mis zapatieles de Riczorado de Santa Cruz, el de Moina Y ese es Puro Sabor Morita Copas Ya que lo va a subir a YouTube aquí Saludos para el Sille Martínez El Mora y Sistema Los Compas ¡Claro que sí! ¡Siguimos, seguimos! ¡Claro que sí! Señores con alegría Les cantaré por escala Señores con alegría Les cantaré por escala Para la sombrerera Solamente la mejor Para la sombrerera Solamente la pegó ¡Ay, ay, ay, ay! La pegó a la luz ¡Ay, ay, ay, ay! La pegó a la luz Aunque ando se enrede tú No crees que yo te olvido Aunque ando se enrede tú No crees que yo te olvido ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! La pegó a la noche Acá para el patrón De los milagros ¡Claro que sí! ¡Feliz año nuevo, Copas! Por ahí Felicita Copa de la Buena Lo que está piseando Sol, 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 Sol Para la familia Cacique, saludote desde acá, del Mora y sus teclados compas Para la familia Flores, claro que sí, su saludote desde este lado Trapebo en la resonante, música y cantadores Trapebo en la resonante, música y cantadores Tiene muchos conversantes, hombres y trabajadores Tiene muchos conversantes, hombres y trabajadores Ay, 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 trapebo en la luz Ay, 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 trapebo en la luz Aunque ando siente de ti, no creas que yo te olvido Aunque ando siente de ti, no creas que yo te olvido Ay, ay, ay Zapateate, guachas, zapateate Que se suenan los zapatos, compas Y puro, morita, compas Y puro, mora y sus teclados Y así se baila la recordada, compas Y la vuelta, la vuelta La vueltecita, la vueltecita Y conches, órale pues, ahí está la vueltecita, conches Órale, ahí está Órale pues, ahí está, se ha zapateado Por toda esa gente bonita, compa Por ahí compa Luigi, ¿cómo lo ves? Toda la gente bonita acá de este lado Que está disfrutando y gozando Claro que sí Nosotros de este lado vamos a ir